Cáceres, parte 5. Tradiciones y celebraciones. Abril es el mes más importante en Cáceres para fiestas y celebraciones y lo más destacado es el Festival de San Jorge, que se celebra los días 22 y 23 de abril. Esto culmina en la dramatización de la violenta lucha entre moros y cristianos y se quema un dragón en una hoguera en la plaza del pueblo, al mismo tiempo que unos fuegos artificiales iluminan el cielo. El Carnaval de Cáceres, también conocido como la Fiesta de las Candelas, se lleva a cabo en febrero y cuenta con una procesión donde la Virgen de las Candelas sale de un pequeño templo romano situado en el corazón de la ciudad monumental y con muchísima música y baile en carpas colocadas en las calles. La Semana Santa es fundamental en el calendario de todos los pueblos y ciudades españolas y comienza la semana antes del Domingo de Pascua. Las procesiones serpentean por las estrechas calles del Cáceres histórico y la música llena el ambiente. Las saetas son canciones devocionales cantadas con pasión por los lugareños. Otras fiestas importantes son la Fiesta de los Mártires, celebrada en enero, la Fiesta de San Blas, celebrada en febrero, el Festival de Música Extremúsica, celebrado en marzo o abril, el Festival de Música WOMAT, celebrado a principios de mayo, y las Ferias de San Fernando, celebradas a finales de mayo. Gracias por ver el video.